Buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. Estamos felices y gozosos, ¿no? El que... El que han de aguitado, déjenle decir una cosa, mi hermano. Los aguitados se mueren rápido. En serio, en serio. Los amargados se mueren rápido. Los que tienen el gozo verdadero, sin la coca, sin la mota, sin la cerveza, tenemos el poder del Espíritu Santo, y ese poder del Espíritu Santo es el que nos da la larga vida para poder estar gozosos. Dios nos saca toda amargura, todo el dolor, toda la tristeza, toda la venganza que uno pueda tener, porque hay gente en el mundo que nos ha lastimado, ¿verdad? Pero cuando uno perdona y dice, Señor, yo perdono a toda esa gente, uno se hace libre a uno mismo. Amén. Y fíjense, a mí me encanta cantarle a Dios, porque no hay nada mejor que nuestro Dios. No le canto a la coca, no le canto a la mota, no le canto a la cerveza. Al que le canto es al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No le canto a ningún hombre, sino que le canto a Él. No hago corridos para hombres ni nada, sino solamente a Él, porque Él se lo merece. Él es que es un Dios bueno. Y todo aquel que conoce a Dios, que sabe de Dios, sabe que Él es un Dios bueno. Si no fuera bueno, ahorita ya todos anduviéramos sin cabeza. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que cuando uno falla, comete un error o comete pecado ante Dios, que Dios le va a cortar la cabeza, que lo va a castigar duramente. Y sí, Dios, sí, Dios, hay consecuencias del pecado. Pero Dios siempre es misericordioso para perdonarnos y para darnos una mejor vida. Y es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Yo no vengo aquí con ninguna intención, ni mi familia, ni Jenny, ni Lupillo, ni los cantantes que han pasado por aquí. No venimos con ninguna intención de cambiarlos de religión, ni de creencia, sino de dejarles saber que hay un Dios bueno, un Dios maravilloso, que quiere que regresemos con Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios bueno. Y por eso le canto yo a Él. Pero saben que, déjenles decir una cosa. Y ahorita canto, ¿verdad? No se agüite, ahorita cantamos. De las cortes, han sacado los diez mandamientos. ¿Cuántos han oído eso? Que ya no tienen los diez mandamientos en las cortes. ¿Saben lo que están diciendo? Es Dios, no te queremos en las cortes. De las escuelas han sacado la oración, ¿verdad? Y que si uno ora, luego los se enojan. ¿Saben qué es lo que están diciendo? Dios, no te queremos en las escuelas. Hay muchas familias. Hay muchos hogares, muchos matrimonios en estos días. Que dicen, no queremos nada de Dios en nuestra casa. No queremos aceptar nada de Dios. Lo que le están diciendo a Dios, es que le están diciendo, Dios, no te queremos en nuestro hogar. Y Dios se entristece. Porque Dios nos ama, tal y como somos. Y mucha gente no quiere aceptarlo. Pero gracias a Dios, que aquí en Paris, hay una iglesia donde se le dice, Dios mío, Dios poderoso. Tú eres bienvenido a este lugar, a esta feria. Aquí tú puedes hacer lo que tú quieras, Señor. Muévete, bendice, sana, salva y trae bendición a la gente. En este lugar tiene que haber alguna persona, o por lo menos uno, que diga, Dios, en mi corazón hay un lugar especial para ti, Señor. Ven y cámbiame, ven y transfórmame. Vine y trabaja en mí y te voy a llevar a mi hogar. Esta tarde tiene que haber alguien que diga, Dios, entra a mi corazón hoy. Tiene que haber alguien que sepa, estoy apartado de Dios y necesito a Dios en mi corazón. Este es el día que usted puede hacer ese trabajo. Porque usted puede decirle, Dios, necesito de ti. Hay alguien aquí en este lugar que diga, Dios, yo necesito de ti. Yo te quiero dejar entrar en mi corazón y haz lo que tú quieras en mi vida, Señor. Porque lo único que quiere hacer es cosas buenas en tu vida. ¿Ok? Dios no te está pidiendo ahorita, deja esto, deja aquello, deja el baile. Él no te está pidiendo nada. Todo eso viene con el tiempo que tú te enamoras con Dios. Sabemos que Dios nos ama, ¿verdad? Bueno, ¿y sabe qué? Dios hace grandes cambios, memito. ¿Verdad? Rápido, así. Así, así, así los hace el Señor, cambios rápidos. Cuando menos se lo espera uno, ya está cambiado uno. Y la gente lo mira, ¿y qué te pasó? Ya no tomas, ya no bebes, ya no vas a los bailes, ya no haces, ¿qué te pasó? Es que Cristo entró a mi corazón y me transformó. ¿Amén? Así lo hizo Dios con una persona y quiero que usted escuche este corridito. Es un corridito, ¿ok? Para que usted se goce. Y dice así este canto. Quiero que usted lo escuche y ahí vamos a tener unos, unos iris. Trajeron camisetas, bro. Estas camisetas que dicen aquí, hombre, hombres de verdad. Y abajo dice, no machos. Dios no busca machos, Dios busca hombres verdaderos. Hombres leales, hombres que sepan amar, proteger y cuidar a su familia y a sus esposas. ¿Amén? Un hombre que sepa cuidar a su esposa, a su familia y su hogar, está allí en su hogar cuidándolos. ¿Amén? Entonces, ahí también tenemos camisetas ahí y a ver si me traen una o dos ahorita para repartir aquí, a ver si alguien quiere una. Pero este canto, mire, de como Dios hace los cambios, rápido. Y usted va a saber quién es. Una mujer brava. Y dice así. Pero súbale que se oiga hasta acá. Pero fuerte, fuerte, fuerte. No se oye, ¿verdad? Yo quiero que se oiga duro. Súbale, bro. No oigo nada aquí. Año del 77, testimonio se escribía. La conversión de una dama que en la mafia se envolvía. Camele y así la llamaban los narcos y policía. Era el terror de los hombres de cuantos la conocía. Hacía su propia justicia por un trauma que vivía. Por donde quiera hay testigos cuando sin Cristo vivía. Pero Dios cambió su vida cuando menos lo esperaba. Hoy predica Jesucristo por donde quiera que anda. Ya no es aquella camellia que en el mundo traficaba. Vean lo maravilloso que es Dios. Que no importa lo que esté hecho en la vida. Si tú le pides perdón al Señor. Él llega, te perdona, te transforma, te cambia. Y hasta te hace un predicador y cantante para Él. Poderoso Dios, amén. Por darle la espalda al mundo y a las cosas que ofrecía. El diablo empezó a atacarla, pues a él ya no le servía. Más de una vez la acusaron de cosas que no debía. Por estos mismos motivos a la cárcel la llevaron. Nunca perdió la confianza que Dios estaba a su lado. Solo estuvo trece días, pues nada le comprobaron. No importa lo que haya sido, ni lo grande del problema. Nunca olvidemos que Cristo es el mismo donde quiera. Cambia y transforma las vidas a todos los que en Él crean. Que de ellos, ¿eh? Que de ellos, ¿eh?